Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este acto que tenemos hoy aquí en este maravilloso teatro como es nuestro teatro Olivares Beas. Bien, pues yo me presento, soy Miriam y voy a ser la encargada de presentar esta noche a la agrupación pero en breve momento nos deleitarán con un mar de copas. Entonces, antes de leer el texto que tengo aquí en mi mano, me gustaría agradecerle por supuesto vuestra asistencia y ese apoyo incondicional que todos los presentes estáis aquí haciéndole llegar a estos artistas que tenemos aquí detrás y como bien digo, muy pronto se abrirá el telón y podremos ver tanto su maravilloso decorado como a esta comparsa y bien, deciros que bueno, en un día tan especial y emotivo como es hoy el día en el que con todo el cariño del mundo y con la mayor de las ilusiones nos hacen partícipes de una labor de meses. Consagrada mantener viva la tradición como es nuestro carnaval. Agrupación que en la modalidad de comparsa y bajo la tutela y atenta mirada de su creador Domingo Iglesias Ramos, autor de la música original y portador de la ideología ha sabido plasmar y encauzar el tipo y la forma con lo que esta noche nos mecerán sobre olas de versos y acordes de guitarra. El viejo patrón así se nos presentaba este año pasado y después de tres sin poder cantarle a su pueblo y a su gente llegaron a sentir un mar de sensaciones tan inmenso por el calor y el cariño recibidos que junto con ese veneno que llevan dentro les obligaban a volver sin dilación para devolvernos parte de todo aquello. Como muestra de su agradecimiento un nuevo año que van a representar aquí este arte que ellos tienen. Un nuevo año de nuevas incorporaciones como son Johnny, Celo, Fabián así como algunos que no pudieron estar este año por motivos personales o profesionales tales como Antonio Roldán y Carreno que desde aquí y con todo el cariño y afecto se les manda un saludo y un fuerte abrazo porque aunque no estén siguen con nosotros al igual que el resto de los componentes y esto lo pasa. No podríamos dejar de lado a alguien que ha hecho tanto por el carnaval de Arcos y su cantera como es nuestro pregonero Manuel Apresa Freirias Alabando Alabando desde aquí tan buena elección por parte de nuestro ayuntamiento a la hora de nombrar a alguien que sin duda y aún estando fuera de su tierra sigue apostando por el carnaval que tan dentro lleva llegando a formar agrupaciones en tierras como Burgos y manteniendo desde la distancia la llamada eterna del carnavalero y la esencia del 3x4 heredada y grabada a fuego como su seña de identidad Este año al igual que el año pasado repite el autor de parte del repertorio en lo que concierne a la letra Antonio Jesús Hinojosa Pérez y sus chicos le han querido dedicar las siguientes palabras que aunque estemos lejos de la caleta aquí en la Sierra de Cay también hay buenos poetas un abrazo inmenso de todos de los integrantes de tu comparsa porque tú eres nuestro poeta Conjuntamente con Antonio Piñero Josema y Don Iglesias pusieron el alma y el corazón en esta gesta que hoy aquí y a partir de mañana por cada rincón calle plaza o esquina de nuestro pueblo tendrán el honor de ofrecernos siendo defendidas por los 14 marineros sin los que no hubiese sido posible galeotes de un navío por el que derramaron su sangre y desgararán sus gargantas ofreciéndolo todo para que este proyecto llegase a buen puerto sacrificando tiempo y familia por mantener un legado con el que poder engrandecer el nombre de nuestro pueblo de Arcos de la Frontera sin todo ello este sueño no se hubiese hecho realidad sin más dilación y esperando que lo disfrutéis muchísimo y sea de vuestro agrado ordeno y mando que hagan acto de presencia sobre estas tablas a la que es nuestra comparsa esta noche señoras y señores carnavaleros todos recibamos con un fuerte pero muy muy fuerte aplauso porque ellos se lo merecen con todos nosotros el galeón de las coplas es la hora de partir el viaje es lágrico y penoso y con el corazón roto llorando digo adiós vida vida mía vida mía vida mía vida mía vida mía espera que yo lo voy vida mía vida mía vida mía madame ni seguiré junto por recorrer ni por descubrir Y hasta por mares de agua dulce navegé, y aquí llegué en mi galeón, y esas dos torres y esas peñas robaron mi corazón. Dentro de esos calles me cautivaron, y vieron todas las rares de tu frontera, y con mi guitarra al hombro te robaba, todas tus costumbres, tus canciones y letras, porque esta tierra también ha dado buenos cantaores y poetas. Y hasta el nuevo mundo, en el día de la muerte, tu nombre llevado en mi pecho por bandera, porque en todos los puertos que pare mi barra, voy buscando y me echando en tu barrio mía, a componer de esta canción, en mí no espere oro ni plata, un pobre marinero soy, que yo la música que traigo si la quieres te la doy. Siempre buscando en palencia del mar, doceando la tempestad, aquí me vuelvo por febrero pa' cantar, pa' cantarte carnaval, pa' cantarte carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora que en un pueblo sea el orgullo, el orgullo y que siempre se le revela a gobernantes que no la sienten ya se han de tres. Eremos, gaviota o capullón. Pero la que yo defiendo siempre llevo por bandera es mi único estandarte, la que siempre está mi vera, la que cura mi herida, me defiende y me falta todos los males. La bandera señorial, la que lleva con humildad y siempre dispuesta a luchar, acá a mí no me falta el paz, el del altar de mis males. ¡Vamos! ¡Vamos! En esta bandera, Arco, la verdad, un sismo. Arco, la verdad, un sismo. Me he propuesto montajuno. En Arco hay mucho loco, con Arte no hay ninguno. Probamos al Papa Scrua, pa' que el gato imitara. Probamos también a la Cipa, que lo presentara. Con todo Utene, león de Tico, nene. El Chisne vino, pa' que lo probara. De trapecista, jodeo, prebala. Y yo le dije, oh, qué tío, más relleno. Va trabajando, de trapecista, de taquillero. Súbete, amiga, de un corazón que yo te canto una copa. Te juro, te vuelvo medio loca, te vuelvo loca, está la razón. Y al sentir que ya llego a mi tierra, la sangre se me envenena y mi música se convierte en carnaval. Me he comprado un coche nuevo. Me he comprado un coche nuevo. Con los asientos de cuero. Eso es una grigería, me da pena hasta cogerlo. Yo le apuesto algunas normas. Sobre todo a mi parienta. Come que ni se le ocurra. Por eso me revienta. Hombre, cariño, te podía comer. Y yo, en esa barca. Quedé con ella, como todas las noches. Pa' enrollarnos, no comen ni coche. Me calenté con y me pité hasta los pantalones. Y ella me dijo, ya no te acuerdas, aquí no se come. Súbete, amiga, de un corazón que yo te canto una copa. Te juro, te vuelvo medio loca, te vuelvo loca, está la razón. Y al sentir que ya llego a mi tierra, la sangre se me envenena. Y mi música se convierte en carnaval. Que bonito, que bonito, que bonito chanagato. ¡Qué bonita misión! ¡Qué bonita misión! ¡Cuando llegas a la mar! ¡Qué bonita misión! 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 Vengo a entregar coplas de mar a esta ciudad de un marino loco enamorado aquí encadenado que por verte zarpar en su gloria es pecado cantarás de carnaval de poder a su revo y entre versos resucitan a la magia del nifra con el que abre de luchar por defenderte la vida y entregar... ¡Qué bonita misión! ¡Qué bonita misión! Y un seca de poder con sus ajos de comandar. Reto a fin la tronera y que abran fuego bomba y cárcel. Preparados para bordar, pita los pitos de caña. La mercanta ya cierra el ciudad sobre estas tablas sagradas. Vierte la bruma a su sangre que de comienzo la batalla. Niña del mar. Una rosa de los cientos por bandera y estandarte. Voy a arribar que es tu cuerpo a luciarme desde mi nave. Subo de gastregos llenas de coplillas que sin duda. Molestarán a los cuantos malnacidos hijos de puta. Corsarios que democracia convierten en dictadura. Bajo bandera pirata con la que el pueblo tortura. Han parado en las islas de políticos ladrones. Lameculos de la banda y bufones de esta corte. Por defender a mi tierra me condeno al fuego eterno. Que me lleven los demonios si por ti no he de matar. Para lograr que tu vela la despliegue en un nuevo viento. Y erradicar ese yugo que te tiene a mordazar. Ya surcan mis coplas, tu plaza y esquina. Pa' cunderle lado, nunca trafica con mis letrillas. Si él está concienda, me dejo la vía. Darlo por seguro, esta condena es quien te guía. De la llama de beberón, el perfume de tu guisa. En el brujo de los versos, de un probador tu sonrisa. Que nunca fue un hermano, quien por toda el día. Abandona su limón y el mifra volvía. Aveando el temporal, el que dio una testa. Que a ti te le da sin más. En el brujo de los versos, de un brujo de los versos. El brujo de los versos, de un brujo de los versos. El mal permitió siempre le envenenar a la sangre. Con esas letras que por carnaval rondan las calles de febrero. Y en las tabernas comulgadas la religión del que es tu credo. Con penas raban los piratas los viajes de aquel marino. Han parado por el vino contra el poder de adversidad. Aunque llevase a la locura como joder su libertad. Y por bandera un pasacalle. La sinigota como el pan y las palabras no están rarte. Como su única defensa. La soledad para que nunca te perdone. El saltarmo de tu veneno es su espirillo. La esocresía de aquel poeta amarillo. Engrandecieron cada letra de tu nombre. Y la leyenda que le gasta a los mortales. Convirtieron en sacramento mío. La valiosa herencia de aquel perrido. Cuando parado su sangre. La valiosa herencia de el lugar. escondido traigo un cofre y en el cofre bajo llave cual decía a la esencia de los cantes de vuelta como un cuento pa' curar torturería y lo hunda un alberso que del pueblo su sustento embriagando el que bendiga su querer la rebeldía esa hermosura de mujer de un paso doble amortirá contra el poder con la fuma de la letrisa traigo con las dos marineros a su navío de los callaos porque de niña me enamoró que son tus besos el venero de esta locura mi pericio los que me ataron a tu puerto me encargará todo el corazón que en Isla y que nunca tenga fuerza vacatierra y la muerte de esta la linda que en un plazo vaya a la mañana que traerá la tempestad y el temporal que en la linda la linda quitará que en un plazo no puede ser la linda no puede ser este año en el Portugas Caracol. ¡Jole! 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 ¡Jole!